Que otras fans como estan? Soy su amigo Hector Prime Traiéndoles una video review Sobre una figura de Combiner Wars Que es el Brown Pinche Brown culero Que viene siendo una de las piernas de Bruticus Igual de la linea Combiner Wars Ah su pinche madre No se como empezar con esta pinche figura Chinga madre Bueno Vamos a empezar la review De una vez con la figura Con su poste de Combiner de fuera Porque es una pinche Madre Es un pedo sacarlo Y al chile pinches dedos de salchicha No me ayudan para nada Entonces este pues Trae su Su manita de Combiner Que es como una pinche Hay tambien esta armadura ahí Le quedo bonito Le quedo bonito Hay unos pinches ametralladores ahí arriba No me acuerdo si es ese o es este Porque pues ahí tengo varios de Combiner Este Pero esta bonito A mi me hubiera gustado que fuera negro Se hubiera visto mas chidas las manos del Bruticus Que fueran negras Y que la cara El casco fuera plateado Este De hecho Aquí tengo el pinche Bruticus Asomate puto Ahí esta el Bruticus Este Entonces vamos a empezar con la Video review De De Brown Entonces este Pues primero que nada pues le vamos a quitar esta madre Que pues No No ayuda No ayuda nada Jejeje Pues como empezar chingado Bueno Este Brown no tiene gran chiste Esta parte de aquí la jalamos hacia arriba Y luego pues aquí tiene los puntos para que entre Y ahora Si es que esta mamada no se deshace Estamos a estirar despacito Gada madre Ay wey Bueno Que pasa aquí Esta pieza de Brown Este Yo pensé que era mi Brown Este Pero no, 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 no es No es nada mas el mio, he visto varios Se desmonta sola Osea Es defecto de fabrica Pinche Porquería chingada Ahorita lo vamos a armar Este Bueno Simplemente jalamos los Los La parte de delante de las orugas hacia los lados Son los brazos Y Este Pues se guarda el poste este chingado Que ni me dan ganas de guardarlo Porque es Es una verguisa Sacarlo Entonces lo voy a medio guardar Entonces doblamos hacia abajo las Las orugas Y Hacemos hacia atrás Tantito La parte del cañón Y aquí está la cabeza De hecho me encantó El pinche esculpido Que le hicieron a la cara Esta poca madre Esta mamaloncísimo Ay wey Bueno Entonces volvemos a chingados Pingas a tu madre Pinche celular Ay que la chingada Bueno ya Este Ay wey por las pinches malas palabras aquí Niños no vean esto Niños de Chile Si eres papá No dejes que tu niño vea mis reviews Son puras groserías Igual este El otro bracito Donde está Doblamos hacia abajo Para que se desancle tantito la Madre esta Ahí está Y Estiramos tantito Y ahí sale ya el brazo Esta parte de aquí Que es donde va la La Pendeja cintura De Brown Ahí se ve Este Hay que doblarla Y así Y así Va a quedar feo De hecho pues este se partió Y esta parte que da la parte de los pies Pues no, no tiene chiste Nada más esto Pingas a tu madre Este Jejeje Pinche review accidentada Nada más sacas la pierna Jalas hacia arriba Y aquí Tiene estas pestañas Tienes que meterlas En esta área de aquí Este Ahí donde coincide la pestaña Y para adentro Truena, hace un click Y ya Queda masisísima de madre Igual acá Jalamos hacia arriba Jalamos hacia arriba Checamos las pestañas Que coincidan Con las pestañas de aquí Y Se la metemos Y Ay Brown, 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 Brown O sea Comamos las pinches patas Aquí está esta pendejada Yo pensé Bueno Y ensamblamos esa pendejada Que se haya zafado Sinceramente yo pensé Que Brown Este, yo lo había quebrado Pero no, resulta que se queda así La chingadera Ah Su pinche madre, pinche cosa fea Pues se queda así El pinche Brown Este cañón Pues lo puedes Sacar El cañón se convierte en un arma Este Pero pues no lo vamos a hacer Este, ahí está Brown Browncito ahí Todo puñetín El pinche mono chingado Ay dios Este Ese mono Tiene defectos de diseño Cabrones Pero cabrones Y pues ni pedo Este Es necesario Si quieres combinar Pues hacerte de tu bruticus Ah Su pinche madre De todos los Bonitos que conforman Al bruticus Este Pues Brown es el Pues El más feito El más culero de todos Esculpido terrible Transformación Madre Pinche transformación No es para nada Ay Ay wey accesible para un niño Yo creo que si un niño Tuviera el Brown La primera transformada Que le dé Le va a partir su madre O si no se va a desmontar Esa pendejada Y va a pensar Chingado Ya lo mandé a la verga Mi papá me va a meter Unos vergasos Este Y creo que en la siguiente review Vamos a checar a A Swindle Que de hecho Swindle está Está hermoso Es una pinche obra de arte Es poesía en plástico El Swindle Y pues ya es todo de Brown Este Jejeje Podríamos pasarlo A hacer la parte del combiner Pero pues no Se va a hacer hasta que Realiza el bruticus completo Pues eso de mi parte es todo Y nos vemos Hasta que todos seamos uno Pinche porquería